¡True Broma! Le llamaba por un asunto Puede resultarle un poco raro Pero es que quería decirle Que le estoy pidiendo permiso Quisiera pedirle La mano de su árbol ¿Cómo que la mano de mi árbol? Mira, desde que empezaste No tiene sentido nada lo que me estás diciendo Primero me pregunta si soy fulana de tal Y después me dice que eres mi vecina Después me dice que sabes todo de mí Entonces estás hablando ¿Cuál mano de cuál árbol? Si tú estás loca o tú vives en otra galaxia La he observado, mire He venido observándola desde hace unos días Tengo mucha pena de comunicarme con usted Porque yo sé que esto no es algo normal O no puede resultar algo normal Para la gente del mundo Pero para la gente espiritual como yo Es algo muy importante Mire, desde que me mudé a esa casa Yo siento una atracción muy, muy especial Por el árbol De eucalipto que tiene en su... El árbol El árbol caído ¿Quién era el que cantaba algo de un árbol? Mi árbol y yo El árbol y yo Tenemos memorias Mi árbol y yo Nos vamos entendiendo Nos vamos entendiendo Mira, chiquita, mide la física parabólica Lo que decía Que tú perteneces Con la voz de comer Esa que tienes No me vengas a hablar de ningún árbol Que ese árbol Aunque no me ofenda Lo traje yo de Cuba Cuando yo vi en el avión Que lo traje escondido Y nadie me toca a mí el árbol ¿Qué te parece? Ay, el árbol es cubano Mami, el árbol es cubano Ay, qué bueno Tú no, tú no Con mi árbol no te vas a meter Y mi patio Dios te libre Que brinques el patio Porque tengo un perro que muerde Que no tengo el letrero puesto Precisamente Para si viene un idiota O idiota como tú Que se lo coma vivo Escúchame Escúchame Tengo una propuesta que hacerle Mire, desde la primera vez que vi a su eucalipto Sentí una gran atracción hacia él Lo que yo quiero es casarme con su eucalipto Que yo no creo en la gente Y tú te estás haciendo las finas A ver, por eso me estoy casando con un árbol Cállese un momento Cállese Oye, no me mandes a callar Que la que me llamó a mí fuiste tú Exacto Ahora tienes que aguantarme Y la llame para que se cae en la boca Cállese Usted está teniendo una relación con ese árbol o qué Ven para acá y cruza la cerca No, ven tú para acá Que tú me vas a repetir eso de la boca Que la boca tuya te la voy a poner Se me hace que usted ya se quitó esa picazón con mi árbol Porque yo lo vi primero Yo no necesito ningún árbol Porque a mí los machos se me sobran En esta cuadra y en la siguiente y en la otra Lo que nunca en la vida te va a pasar a ti Ah, pues si no lo necesitas Yo sí necesito ese árbol Que me dé muchas cosquillas Que me abrace por las noches Con sus ramas fresquecitas Ay, tronquito Exclusivo de tu mañana Con Enrique Santos Tienes una idea Escríbenos tu broma A enriquesantos.com Y ahora Otra Clavada telefónica Yo no estoy para estas comidas Que se vaya a él a poner la En la espalda Por el rey de las bromas telefónicas Enrique Santos Esto es Salón Buenos días Hola ¿La señora Melo? Sí Hola, ¿cómo estás? Yo soy su nuevo vecino ¿Mi nuevo vecino? Me acabo de jugar el mes pasado Oh, el mes pasado, ok Mira Tengo un problemita Y es con su gato Tiene un problemita No, usted tiene varios problemitas Según yo le puedo copiar en la voz Varios problemitas Me lo dice Yo no soy Terapeuta de la voz, señor Usted tiene que llamar a otro lugar Yo no entiendo nada Lo que usted me está diciendo Oye, mi amigo Me hace más de que no me ayude con la voz O con el habla Mi amigo Me hace más de que tú controles el gato Tu gato es un problema Desde que yo me murió aquí en el vecindario Es un problema con su gato Oye Cálmate, cálmate Yo no sé lo que tú estás Mira, yo no sé lo que tú estás diciendo Pero ya yo te dije El problema tuyo no es mi gato Ni soy yo Tú tienes otro tipo de problema Tú eres el vecino Que siempre está asomado por la ventana Encaramado en un banquito Para mirarte Por la ventana del baño No, no puedo mirarte así Para asegurarse de que su gato No esté metido aquí Buscando problemas No, no, no No, no No, no No te disculpes Que no es para mirarme a mí Que te he visto Mira hueco mirándome Porque tú sabes que estoy buenota Y estoy voluptuosa Y estoy tremenda hembra Y por eso tú me miras Porque yo te veo en la calle Como tú me miras también Y a mí eso Cálmate A mí no me vengas a hablar De gato con excusas Que tú lo que quieres es Que yo te abra la puerta Para tú como disimulo Ver el gato mío Para verme El gato mío Tú sabes cómo le dicen al otro No al de cuatro patas Le dicen La escobita De Rosita Y el que prueba la escobita Que se deja barrer de mi escobita Papi No se va a tomar Ningún cleaning agent A la mano señor Señora ¿Cómo yo le voy a mirar a usted? Señor Estoy legalmente ciego Yo no lo puedo ver bien Oiga Entonces mire Es el aura mía Que se desborda Por todo el vecindario ¿Aló? Tu gato Embarazó a mi pez No me hables más el gato Si tú lo que quieres Que yo tengo entre las patas Ven para acá Que ese sí Te lo voy a enseñar Para que no se llama Que te vas a dar Tremendo susto ¿Aló? Oye Tu gato Embarazó a mi peza La embarazó Oye No, no, no No Pues hazme un aborto Hijo Hazme un aborto Yo no creo Madre no Yo soy católico No creo en el aborto Por eso Voy a ser por Trump Pues pare los perros Mijo Pare los perros Para que seas feliz Si no Vas a tener un perro gato Vas a pasar a la historia ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeartRadio Y busca tu broma Y ahora Otra Clavada telefónica Yo no estoy para estas comillas Que se vaya a poner la En la espalda Por el rey de las bromas telefónicas Enrique Santos Esto es Tu broma Vas a escuchar la voz De alguien que suena Como la doctora Ana María Polo Caso cerrado Pero no es ella Alguien que suena como ella Aló Sí, buenos días ¿Pudiera hablar Con la señora Rosa Por favor? Sí, es la que habla Sí, buenas Rosa Le habla la doctora Ana María Polo Estoy llamándola Porque tengo Unos Vecinos Que están Diciendo De que usted Aparentemente Tiene la puerta Está abierta De su casa Constantemente Y el aire acondicionado Está saliendo Y ellos Ahora están Comentando De que por qué Que si usted Tiene suficiente dinero Para poder pagar Esa electricidad Que está gastando Espérate, mi hijita Ana María Polo Me dijiste Ana María Polo ¿Y por qué? ¿Estás sentada o parada? Estoy sentada, señora ¿Y por qué la pregunta? Mira Levántate La bata Esa de jueza Que se pone la gente Si la tienes puesta Y mírate para abajo Y mírate tú Tu propio Porque yo En primer lugar Yo sé que tú eres abogado No me gusta ni tu show Ni me gusta nada A mí no me andes Diciendo nada Mi aire acondicionado Lo pongo yo Como me dé la gana a mí Señora El show no le tiene que gustar Pero la multa Sí la va a tener Son 500 dólares Por el aire acondicionado También me están comentando Que usted se está parqueando Sobre las rayas Del parqueo Eso no lo puede hacer tampoco Por lo tanto Son otros 500 dólares Mira La raya La raya Del carajo Tu madre Es la que tú Te tienes que empezar A ver A ver quién Se la cruza Si tú me faltas El respeto a mí Otra multa más Otra multa más Por decir Tú no eres policía Ni un Tú no tienes orden Ni autoridad Para arrestar a nadie Bueno no tengo que ser policía Pero si soy jueza Tú eres una jueza Mickey Mouse Que se sienta ahí A dar unos pescocones Arriba de un escritorio Para hablar También me están comentando De que usted No se ha hecho Supericure Y usted se tiene que hacer Supericure Para poder caminar Esas calles Por favor Si usted pudiera hacer Otros 500 dólares más Te voy a decir otra cosa Te voy a decir otra cosa Del PDQ Si sigues hablando Le voy a dar Otra multa más Por 500 dólares Yo me En la jueza En la ley Y en tu palito Que tú le das al escritorio Por eso tú ganas dinero Por la gente Con la boca abierta Escuchándote Yo no creo en ti A mí no me han dejado La vida No me interesa 3.500 dólares He dicho Caso cerrado Vete para el Comentí Mala Eres el momento También me están contando De que las raíces Usted todavía No se las ha pintado Si usted quiere Yo lo que voy a hacer Es que yo le voy a comprar El tinte Para que usted Se pueda dar Sus raíces Por lo menos Le voy a dar eso Pero si me tiene que pagar Los 4.000 dólares Si yo te quito Los zapatos a ti Y tienes racimos De boniato En las tuñas Porque tú Seguro que no te hacen Tú sí que no te hacen El pedicú Que te pones zapatos No yo me hago Hasta wax señora ¿Wax de dónde? Si a ti se te ha caído Todo mi hija Por todos lados Son 4.000 dólares Que me vas a tener Que pagar Y he dicho Caso cerrado Cierra de verdad Lo que te salga del Mi aire Mi raya Y mi todo Esto es un problema mío Me sale a mí De la p*** que tengo Y no te metas conmigo Porque te voy a re ¿Quieres escuchar más bromas? Descarga la aplicación iHeart Radio Y busca tu broma Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner las p*** En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la p*** Con la clavada Telefónica Aló Si me hace el favor Con la señora Rosa Melo La que habla ¿Cómo está usted señora? La estamos llamando De parte de la oficina Del alcalde De la ciudad de Miami Francis Suárez Oh, que lástima Que no sea el otro El de Jayalía Que me gustaba tanto Uno grande Bueno señora Usted vive en la ciudad de Miami Usted no vive en la ciudad de Jayalía Si le gusta el alcalde de Jayalía Recomiendo que levante su mía Y se mude para Jayalía Ay, pero que Usted trabaja para el condado Y tiene esa mala educación Y ese vocabulario No es la primera vez Que yo he tenido que llamar Su residencia Y sé que usted es una mujer problemática Y tengo que salir a la defensa Desde el principio Entonces tú eres Entonces tú eres el Que me llama cada rato Para estarme diciendo Que me van a meter gatos En la casa Y no sé qué Pero me has llamado antes Ese sigo tú Para que me hagan el reto Muchas gracias Muy amable Señora Rosamelo Mira, simplemente la llamaba Amable yo sí soy Amable yo sí soy Pero con quien lo tengo que hacer Y con quien me trata bien Pero tú eres un reverendo idiota Deja explicarle Lo que está sucediendo En este momento La ciudad de Miami A mí no me expliques nada No me expliques nada El gobierno Es que tiene que ver Con su residencia Esto va a pasar Frente a su casa ¿No quieres saber Lo que va a pasar? Frente a mi casa No, lo que tengo Es un árbol Que no lo puedo podar Porque el gobierno No me lo deja podar Me cuesta dos mil dólares Al lado de ese arbolito Vamos a poner un baño público Estamos inaugurando Baños públicos En el downtown de Miami Cada 100 pies Un baño público Para los hombres Mira, mira Cogiste la guagua equivocada Porque ya tú lo dijiste Esto es un barrio Esto no es un parque público No es una casa de benevolencia Para que venga nadie A hacer un baño Para que venga en el patio De mi casa Lo siento Mi mata No necesita bono Crece demasiado Así que a mí No me expliques nada Señora Rosa Melo El alcalde Va a poner un baño público Para ayudar a los homeless Cada 100 pies Y tocó Frente a la puerta de su casa En esa zona Que tiene usted ahí de hierba El parche ese de hierba Mira, mira Cuando mi mamá Le dijo a mi papá Que me iba a llamar Rosita Mi papá le dijo Está bien Se fue para el registro civil Y se le olvidó Que su apellido era Melo Y me puso Rosa Melo Eso suena feo ¿Verdad? Feísimo Feísimo Pero te lo tengo que decir Entonces a ti Olvídate de que es mi nombre De pila Y rozamelo Que me vale Señora Rosa Melo Frente a su casa Vamos a poner un baño público Este proyecto va a beneficiar Especialmente a los desamparados Los homeless Quienes tendrán ahora Donde ir al baño Y además Podrán emplearse Para atender dichos lugares Ahora Como este toilet Va a estar enfrente de su casa Usted tiene que ir Varias veces al día Para asegurarse De que los homeless Estén descargando Y de que todo esté limpio Usted necesita limpiar Ese toilet Que va a estar ahí Frente a su casa Mira te voy a decir una cosa Te voy a decir dos cosas La primera Que yo no tengo que estar Mirando A ningún Homeless Ni a nadie Eso a mí no me interesa Y olor a mí Menos Está hablando demasiado Esto no es negociable Ya esto está decidido Ya esto está decidido Es que me llamó a mí Es mi deber Es mi deber Porque yo soy una ciudadana Que yo tengo derecho al voto En este país Y por eso me fui del mío El toilet va El toilet va Escúchame un momentico Mira Tú debes de ser Una persona muy ocupada Entonces Lo que yo te recomiendo Es que te busques Es un escobito De esas de Cabo Corto Te la metas por el El resto de la escobita Mientras tú haces El resto del trabajo Para la ciudad Vas barriendo el baño Y no me necesitas Más la vida a mí Que soy una sergolana seria Si no te gustas Puedes venir al ayuntamiento O al Town Hall Meeting El próximo martes A quejarte Se va a hacer el resto Y al resto A otra gente ¡Wow! ¡Qué clase de clavada! Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás ready Para una Buena clavada ¡Qué juez! Clavada Yo no estoy Para esta cometa Que se vaya a ver A poner las c... En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete Para la... Con la clavada Telefónica ¿Aló? Sí, Rosamelo Sí, la misma ¿Cómo está usted, señora? La estamos llamando Acá del condominio De Condo Association Ok Mira, estas navidades ¿Usted piensa poner Arbolito de Navidad? Sí, yo lo pongo Todos los años ¿Por qué? Bueno, porque Tenemos que hablar De las bolas ¿De cuáles bolas, mijito? De las bolitas de Navidad, señor Del arbolito Sigue, porque ya yo sé Por dónde tú vienes Porque si eres de la asociación Ya sé que vienes a Las navidades Pero este año No lo vas a lograr Pero todos los años Y todos los días Lo mismo contigo Eres muy problemática, señora No, yo no soy nada problemática Yo lo que soy Es una señora religiosa Y ustedes lo saben muy bien Y yo pongo mis cositas Mis anticos Y mis velitas Y mis cositas Pero también adorno Mi arbolito Como Dios manda Y Dios No se mete en eso Ok, pero fíjese Si nos estamos metiendo Este año Con las decoraciones navideñas De el reparto Lo que está pasando Es que no queremos Ningún tipo de conflicto político Y como está el ambiente Muy cargado Y muy negativo No queremos Y no estamos permitiendo Bolitas azules Ni bolitas rojas Así no hay problemas De partido Sabes que el color rojo Es del color Del partido republicano Y el color azul Es del partido Demócrata Con todos los partidos Eso que tú me estás hablando Me limpio yo Y no todas Para que tú lo sepas Porque a mí no me importan Los partidos de ningún tipo Yo soy independiente Y hago lo que me da la gana Tanto con el partido Tanto sea un color Como otro color No me meto en eso Pero tampoco Le permito a nadie Mucho menos de la asociación Que me sigan tratando De dirigir Mis festividades Bueno señora Este año Las bolas De ninguno de los dos colores Es permitido Ok Tócatelas tú Siéntate Que te cuelguen Que seguro Que las tienes Como medias aguadas Así que te cuelguen Y juega con ellas Y gracias a Dios Que usted es religiosa Porque conoce mucho de esto Señora Estamos hablando De las bolas Del arbolito de navidad Claro Porque para poder ayudar A la comunidad En las cosas Y en todos los espartajos Que pasan Y las malas cosas Y la gente indeseable Como tú que anda por ahí Hay que saber de todo Lo bueno Y lo malo Mira yo no tengo tiempo Para discutir contigo Simplemente te estoy diciendo Que las bolas azules Y las bolas rojas No son permitidos En los arbolitos de navidad Este año He dicho Caso cerrado Mira yo en el arbolito mío Cuelgo las bolas rojas Cuelgo las bolas negras Verdes, azules De las que me salgan a mí De la Y a ti te importa Conmigo no te metas Porque lo que voy a hacer es Puedes poner las bolas negras Si tú quieres No hay ningún tipo de problema Si esas son las bolas Que te gustan Las palomitas negras Cabecitas de palomitas negras Por todos los balcones Simplemente Te estoy informando De que las bolas rojas Y las bolas azules No son permitidas Las bolas Las tuyas Las de tu padre Y en de todo Lo que les cuelga Por ahí No me interesan las bolas A mí lo que me interesa Es lo del Y le estoy colgando Las pelotas Que me dé la gana a mí Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy Para esta comer Que se vaya a ver A poner la En mi espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Con la clavada Telefónica Aló Buen día Con la señora Rosa Si es la que habla ¿Cómo estás Rosa? Mira mi nombre ¿Usted es Rosa Melo? Si Rosa Melo Lo mismo Gracias Un placer Bombón ¿Cómo tú estás? Mira te habla Jorge En Italia Yo soy el nuevo vecino El nuevo vecino Espérame ¿Cómo me dijiste? Bombón Bueno yo lo dije Yo entendí mal No de cariño Te dije bombón Pero perdóname Tú sabes Perdóname mi confianza ¿Cuál cariño? Si en primer lugar No sé ni quién Bueno yo le tengo cariño A todas las mujeres Explico Perdóname Perdóname Comenzamos más Tú eres un chulito entonces ¿Cuál era tu pregunta? ¿Por qué tienes el número? ¿Y por qué me estás llamando? Bueno señora Porque yo soy su nuevo vecino Quería presentarme Yo me mudo la semana que viene No sé si has visto El camioncito azul Así al lado De la casa suya Que estaba a la renta Esa casa Que el gordo ese Sin camisa Que está bajando Cosas y sudando Ahí al lado Eres tú Bueno yo no sé si fue Quizás fue el primo mío Porque yo estoy en Italia Yo me parezco A Adam Levine Que cantó en el Super Bowl El domingo con la camisa Si yo me quito la camisa Tú vas a saber que soy yo Six pack con los tatuajes Mira papito Por la voz me voy a llevar Te guara Te quito la chulquería Y la papa caliente esa Que tienes metida en la boca Que te vas a hablar así Oye Oye pero más respeto Te quito eso La voz está agradable No te voy a decir Pero si eres primo del gordo Tú tienes que ser un gordo panzón también Oye pero le roncan mango ¿Cuál es tu problema Y en qué te puedo servir? Le roncan mango Que hoy en día Uno trata de ser gentil Ser buena gente Hasta con los vecinos Y ya empieza Con esa agresividad Baja las tacitas Oye Oye Mira te voy a decir una cosa Tú llamate mi número Mi número es privado Déjate de estar levantándome la voz Porque a mí eso no me gusta Yo soy una persona educada Tengo mis estatutas En mi cosita Porque estoy religiosa Así que tú me haces el favor Baja el volumen Y déjate de chusmería Porque a mí las chusmerías No me usan Por eso yo vivo en este país Porque me he educado Pero señora La que está gritando aquí La ha fumado a la chusmería ¿Eres tú? Deja el cafecito cubano No, no, no Yo no estoy gritando nada Yo lo que estoy es defendiéndome De un egresor como tú Que ni siquiera te has acabado De mudar por el lado Ya andan tus familias Y tus primos Y tus parientes Para después estar tomando cerveza Abajo de la mata de mano En el patio Sin camisa Y sin nada Y hablando Y vigilando Que estén buenas Por la cuadra Porque eso es lo que se dedica La gente Con la dulcecita esa De comer chumas Todavía no me han entregado Las llaves Y entonces yo tengo que guardar Una mesita de noche Cuando te las entregas Métetelas por el... Muchacho Cuando te las entregas No las metes Aprovechalas El propósito de mí, amada Es para ver si yo podía Dejar una mesita de noche Un sofá Tengo un love seat Una mesa de comedor Cuatro sillas Y ponerla toda En el driveway tuyo Porque todavía no me ha entregado Las llaves mías Entonces lo voy a poner Todo de storage En tu driveway Hasta que me entregue Las llaves Oye, oye Mira, no te lances conmigo Que ni siquiera te has mudado Tú no sabes Donde tú has caído En mi driveway No vas a poner Porque no te lo voy a permitir Yo no sé Si tú tienes perros Si tienen pulgas Si te acuestas Con las jenitas esas Que seguro Que tú te dedicas a conseguir No señores Mi revuelve No pasa nada Está bien, ok Y por tu cuenta de atrás Por atrás Lo único que te pudiera dar Después que te conozca Y que me demuestre Que estás muy bueno Pudiéramos negociarlo Pero muebles Dentro de mi casa Ni fuera de mi casa Ni al lado de mi casa No va conmigo Oye, por chusmas como tú Hay hombres como yo A la rinquin calla Que me pica la p*** A la rinquin con el Que te pican los Vete y ráscatelo En casa Yo creo que nos vamos A llevar muy bien Ven papá Que te voy a hacer un cuento Que vas a pasar un susto Ay, qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos ¿Estás ready Para una Buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy Pa' esta comenta Que se vaya a ver A poner la c*** En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete Para la clavada Con la clavada Telefónica ¿Aló? Estamos llamando Del Crime Watch Del vecindario ¿Usted está al día? ¿De qué? Crime Watch Crime Watch Prevención de crimen En mi vecindario No hay crimen Señora ¿De qué usted habla? Bueno, sí Aquí nunca hay crimen Pero desafortunadamente Hay información De un señor Que se está colando En las casas De las mujeres Un mirahueco profesional Hay retrato Hablado Y todo Podemos Hacerle llegar Por correo electrónico Esta información Si usted no ha recibido El flyer En la puerta De su casa No, mándame el retrato Pero de cuerpo entero A ver si me interesa Señora, esto no es una broma Y ya me habían dicho Que usted es un poco suelta Y que en su casa En esta última semana Han entrado tres hombres Estamos tratando De hacer un registro Y de identificar Estos hombres ¿No? ¿Quiénes son estos tres hombres Que entraron a su casa? Fíjese que le estoy hablando Así suavecito Porque yo soy una persona Que primero lo piensa Antes de hablar Lo estoy hablando suavecito Usted me está ofendiendo Soy una persona religiosa No sé dónde se saca Que yo sea suelta Suelta de qué Bueno, ¿quiénes son estos tres hombres? Simplemente dígame ¿Quiénes son estos tres hombres? En caso de que fuera suelta Y tuviera tres hombres No, tres docenas Eso a nadie le importa Ni al crimen Guache eso Que usted está diciendo Porque yo soy libre Y dice un refrán Que usted se lo debe De aplicar también Que cada quien de su Que pase un papalote Y eso es lo que hago yo Con el mío Y eso no le interesa a usted Ni al crimen Guache ese Ni a nadie Aló Por favor dígame el nombre De estos tres hombres Que entraron Este fin de semana A su casa Oye papi Si te dijeron Que están buenísimos Y tú lo que estás buscando Es la persona Suavecita y rica Que tienen ellos Ven para acá Ven para acá Para que lo disfrutes Tú también Que tú vas a ver Lo que te va a pasar Este hombre Mira hueco profesional Está escondido en su casa Por eso usted Está reaccionando De esta manera Mira papito chulo Ni te importa a ti Si yo tengo un mira hueco Si me mira el Si me mira el de adelante Si me mira el de atrás Eso no es problema tuyo Ni de la gente del crimen Ni de la gente del crimen Que se preocupen del crimen Porque que yo sepa En el vocabulario mío Y en el diccionario Castellano Libremente Con quien me dé la gana Si no es ningún crimen Yo no he matado a nadie Oye no Más mijito Más Ya te lo dije Cada quien de su Es un papalote Y eso es lo que hago yo Si te interesa un macho Ven para acá Ven para acá Que él no solamente mira Déjame decirte que toca Y toca bien papi Señora Rosamelo Por favor Oye Vas a seguir Muchachos Que ya te he dicho De sobra Que a mi no me estén Sabida Por eso vuelvo a votar Por Trump 2020 Trump Trump 2020 Y los vamos A todos Y el muro va Para que ustedes lo sepan Para que se acaben Como ustedes Como saben Y donde están parados Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos La sensación del momento Guayna se une A la clavada telefónica Estamos llamando a Rosamelo Que no le gusta el reggaetón Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya a ver A poner las En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Con la clavada Telefónica Aló Aló Si Si buena Rosamelo La misma Que habla Para servirle Si buena Que yo la estoy llamando Porque estamos dando Servicio de perreo A domicilio A ver si usted Estaba buscando Los servicios De nosotros Servicio de que De perreo A domicilio Y quien le dio Mi teléfono Ese número Me lo recomendó Un amigo Que me dieron Que usted Estaba buscando Los servicios De nuestra compañía Pero usted Se habrá equivocado Su amigo Se equivocó Usted me metió El dedo mal Porque usted Primero no se ha identificado Y segundo Yo no busco Ningún perreo Porque yo soy Una señora De mi casa Tranquila Educada Como me puede escuchar Y religiosa Sobre todo Con quien hablo Por favor Te habla el guayna Corazón ¿Cómo? El guayna Perrea Perrea Como lo mueve Esa muchachota Me tiende Al de Mábal Que se bota Y yo posteo Aquí con esta nota La mini Rehoda 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 Y rehoda Quiero acamparle En tus montañas De calle Rosita Hola Yes Señora Rosamelo La que habla Hola buenos días Estamos llamando De la asociación Del perreo Un momento Una llamada Desde Puerto Rico De el artista El guayna Oye Pero ya yo hablé Ya yo hablé Con él Y yo con él No me gusta hablar Porque él dice Muchas malas palabras Y yo no estoy en eso Pero hay mucho dinero Él está buscando Una modelo Señora mayor Senior Citizen Para bailar En el nuevo video musical Un momento Pero él quiere hablar Personalmente Con todas las Las muchachas Pero quiere asegurarse Que te It's for the Revolta Remix Video Es para asegurarse De que usted Tenga mucha Nalga 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 Please stand by Señora Rosamelo A continuación Usted va a hablar Con el artista El guayna Desde la isla Del encanto Puerto Rico Estamos llamando De nuevo De la asociación Del perreo Ay pero que come Esta gente Dios mio Oye Espérame Mira Déjame explicarlo Explícaselo a él Mira Explícaselo a él Tú explicárselo A él Tú explicárselo Esta es la oportunidad De su vida No Dile a él Mira Tú vas a ver Que él no va a querer Hablar conmigo Porque a mí me dicen La plancha Que no tengo Nada por adelante Y nada No tengo Nada por adelante Por eso existe La lipo Ponme el babero Mami Ponme el bb Ponme el babero Mami Vivi Ponme el babero Mami Ponme el bb Chichi Dale rap Que estamos aquí Oye Que yo estoy puesto Pa ti Que yo vine Pa acá Pa reafiarte A mi A mi Rosa 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 Tira por ahí Pa abajo Separar los pelos Oye Me refuego A que Y no soy Carmelo Que suéltate el pelo Tú no tienes Nada por adelante Y nada por atrás Pero yo te tengo A ti Un poquito más Oye Me perrea Quítate el antifaz Dale Me doblamos Me doblamos Esa Y Tra 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 La Tira No tengo Nada Muchacho Oye Mira Diga señorita Yo no tengo Ninguna Vemba Colorada Como dice La canción Tuya La Vemba Mía Es Más Bien No tengo Tira Y No tengo Nada Y eso El pasillo Que no Tú no tienes Ningún pasillo Muchacho No Presuma De lo que no Tienes Tú eres el que Tiene Todas las chiquitas En este pueblo Haciéndose las nalgas A mí me gustan Así naturales Como tú Cariño Tú hablas De Dios Y del Diablo Y esas dos cosas No se pueden mezclar Porque yo soy La persona religiosa Y yo voy A la iglesia Y al Diablo No se puede Estar mencionando Donde quiera Y el Diablo Dios te reprenda Te voy a decir algo Y yo quiero Que me lo entiendas Yo te voy a hablar claro Mami No es pa' que te ofenda Pero me echame Esa espantilla Dentro de la ofrenda Si yo te cojo Tú vas a ver Que tú se rebotas Pero conmigo No te ves artificial Y eso Como es que Como es Que estás allá afuera Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada Telefónica De Enrique Santos Estás ready Para una Buena clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya A poner La c*** En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Con la clavada Con la clavada Telefónica Hello Sí, hello Buenos días Con la señora Rosa Melo Por favor La que habla Hola Señora Rosa Melo ¿Cómo estás? Estamos llamando Del Adult Summer Camp Daycare Nos llegó la información De que usted está Interesada En ser parte De este programa Del Adult Daycare Para ahora El Summer Camp Para adultos Y gente De la tercera edad No, no Confundieron mi aplicación Porque yo me inscribí Para el Summer Camp Porque a mí me gusta Nalar y eso Y montarme las hamacas Y tirarme al río Y eso Pero no tiene nada Que ver con Daycare No, no, no Aquí tenemos Todas esas actividades Perdón Es que no nos usa Normalmente no utilizamos Ay Ah, aló Sí Hubo interferencia Con su hearing aid Aparentemente Hay que cambiar la batería La voy a pasar Familiarmente con la señora Que está a cargo Del Camp Mira, oye Tenemos una que habla mucho Inicialmente Porque yo no tengo Ningún In here In here De eso que tú dices Ni sé muy bien Lo que eso quiero decir Pero tiene que ver Con el oído Yo oigo muy bien Y estoy oyendo Que tú eres un idiota Please hold Please hold A esta vieja Que está en el hall Cuando le conteste A esta hay que sedarla Cuando venga aquí Al Summer Camp Mira, mira Hay que poner una pastilla Volta acá Y bésame No, no te lo permito No Deja escribir Pues aparte Loca Nivel Hecha Para correr Ok Cuando vayan a recoger La taser Y un straight jacket Oye Yo lo que necesito Es un buen macho Para amasarme En el río Tirarme Skinny dipping Skinny dipping Es lo que me gusta hacer a mí Señor Skinny dipping no puede Porque le da neumonía Neumonía No me da No me da Neumonía Le dan a ustedes Que siempre Tienen que estar Con el hood De eso puede ser Comiendo Que se pone la juventud Y los perreros Yo no entiendo nada de eso Señora Puede respirar un momento Puede respirar un momento Mira Oye Mándate a tu madre A respirar A donde tú quieras Me cogieron en un mal momento Estoy depurada Métense No voy Tranquilícese señora Repita conmigo Mamarre 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 Repitamos juntos Mamarre 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 Entre otras cosas Le vamos a enseñar Educación Para escuchar A la gente Que habla por teléfono Eso fue una de las cosas Que su yerno Se está quejando En este Summer Camp Le vamos a explicar A enseñar A dejar de decir groserías Como una cotorra Y hablar como una metralleta Oye cállate mija Cállate Déjame decirte una cosa Mira te voy a dar la razón Yo soy una persona religiosa Soy educada Me eduqué en un colegio interno De monjas jesuitas Se nota Y yo soy una persona Que su yerno Que su yerno Se puede explicar Lo que pasa Que viene un comentario Como el que me acaba de llamar Y después los segundos Y son dos imbéciles Y eso sí Me saca mi de quicio Pero es que usted No me deja hablar señora Yo le voy a hablar De los beneficios Que va a tener Cuando usted venga A Monster City No me tienes que hablar Porque a mí no me interesa Ningún adult Porque yo me siento joven Estoy buena Todavía me lo digo Un buen macho En el topecampo Eso que yo quiero ir Porque ya tengo Mi botellita de vino Y todo ahí lista Ella está en negación Ella no entiende Que ya es senior citizen Hay senior citizen Y hay personas mayores Señora Rosamelo Usted está expirada Hace falta que venga Adult Day Care ¿Quieres que te diga Dónde tengo La fecha de expiración? ¿Dónde señora? En el En el En el Que me dio mi madre Que debe de estar igual Que el de la madre tuya Me En el En el En el En el Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy Yo no estoy para esta Comer Que se vaya a poner Las En la Pues prepárate Porque el rey De las Bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Con la Con la clavada Telefónica Su hogar Ha sido identificado Como una casa Que va a apoyar A Bernie Sanders Si eso es correcto Marque el uno Ahora Marque el tres Ahora Usted ha indicado Que Tres personas Van a votar Por Bernie Sanders En las próximas Elecciones presidenciales Que no Que ninguna Ni una Menos tres Sería menos tres Menos treinta Menos trescientos millones Que nadie vote Por esa porquería De viejo Que lo que se está Muriendo Quiere hundir El mundo entero Con él No Hello Good morning And thank you For Supporting The future Of the United States Oye Listen to me Listen to me Hang on To your dentures Que se te van a caer Viejo Mentiroso Que estás engañando La gente Con tus doctrinas I could not Agree more Donald Trump Is a hijo De p*** And that's why I want Rosa Mela Oye Mira Oye A mí no A mí no Me ofrenda Porque tú Estás hablando Inglés Pero yo también Yo sé Buen inglés También Donald Trump Es tremendo Presidente Es tremendo Comen Eres tú A mí no Me sigas Llamando Ni tu presidencia Ni tu To Juana You know You know What you are A Juana B President I hear The passion In your voice Rosa Mela How much Money do you owe In debt I have championed All my life For benefits For people like you I only have one question for you How long have you Rosa Mela Been a prostituta Mira Si yo fuera prostituta Fuera millonaria Muy al revés Que tú Que estás mendigando Que te manden cinco pesos En el correo A base de Que le estás metiendo A la gente En la cabeza Yo Soy tremendo Pipazo de hembra Y yo Si fuera prostituta Te sobrepasaba a ti Pero largamente When I become president I'm going to legalize Prostitution So that you don't have to pay On the taxes You will be tax free Oye Oye De viejo Flaco Despeñido Y amargado No le quiten los taxes A nadie Que los taxes Los necesitamos Para hacer carreteras Para mejorar La infraestructura Del país No Mano Vete I'm going to Eliminate Association fees Bueno En eso sí Te voy a dar la razón Si quitas Los fees De la asociación Eso sí me gusta mucho Porque eso es un abuso And that way You're the only one That can decide How much Your Cost No one has the right To tax Your When I become president Nobody Will have the right To tax Your Si el Mio Se pusiera En un museo Papi Valdría más Que la Mona Lisa And no one And no one Should have to pay To see the Mona Lisa And if your Is a Is a work of art Tomorrow I'll be at Versailles I want to meet you In person Okay mamacita I'll see you At Versailles Don't call me mamacita Because I'm not your mamacita You freaking I'll see you Ay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos ¿Estás ready Para una Buena Clavada Yo no estoy Para esta Comer Que se vaya De la Poner En la Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que Vete Con la Clavada Telefónica Saló Sí, buenos días Con la señora Rosamelo Buenas Señorita ¿Cómo está usted? Mira, mi nombre es Rodolfo Lo estoy llamando De la manzanita Tenemos un gran especial Para usted En el día de hoy Para comenzar Yo no como manzanas No me interesa Eso de la ventecita De manzanita No, no Somos la telefonía A manzanita Es un gran especial Señorita ¿Cuál es esa? Bueno, acaba Ayer mismo Se ha anunciado El release La información Han anunciado El nuevo teléfono iPhone 11 Esto es un fenómeno Señora ¿Y qué tiene que ver Eso conmigo, mijo? A ver En este proceso Ahora mismo Los usuarios Podemos ahora Elegir el modelo Que más nos gusta El Apple Ahora El iPhone 11 Tiene tres modelos Mira, mira, mira Hazme un favor Hazme un favor Hazme un favor Vamos a ahorrar Tiempo Porque el tiempo Es valioso En este país No me interesa Ni el 11 Ni el 9 Ni el 10 Ni el 13 Porque ahora te dicen Que el 11 Y al ratito Te dicen Que ya ese no funciona Que la cámara Ya no te sirve Que se te gastó La batería No me interesa Ni el 11 Ni ninguno Ni de la manzana Ni de la manzana Porque lo único Que hacen Esas compañías Es la propaganda Para que uno Siga gastando dinero Y empeñándose Entonces baja Los lugares Y te dicen No Que mira Más el teléfono Más el servicio Que tú vas a pagar 100 no sé cuántos dólares Y cuando tú vienes A ver Dives para pagar El teléfono No me interesa Adiós Aló Aló Señora Rosamelo Soy yo Oye chiquito Mira Más Más Fíjate que yo estoy En el do not call list Ese que puso el gobierno Hace unos años Estoy en el do not call Si tú me buscas En la lista Estoy yo en la lista Estamos a favor Y no me vuelvas a llamar A mí no me interesa Tu teléfono Ni el 11 Ni el ninguno El 11 Estos dos calitos Es que fíjese Momentico Solamente Solamente Para yo explicar Oye Espera tu momento Déjame hablar Mira Déjame hablar Porque yo no sé Quién Te habrá dado A ti En mi teléfono Porque yo estoy En el do not call list No telemarco Quien aquí En mi teléfono Yo la voy a dejar hablar Pero si Mira Usted Oye Coge las dos rayitas Esa El 11 Son dos rayitas Mételas Por el No me interesa Yo la voy a dejar hablar Si usted me deja hablar A mí también A ver Dime dos palabras Mijo Porque mi tiempo Es bastante valioso Es que usted no me deja hablar Oye No te dejo hablar Porque esto es mi teléfono No me No me interesa El 11 Si el 9 No sirve No me interesa El 11 Ni el 10 Tampoco sirve Vete calcó Si, 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 si 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 Señor Rosamero Soy yo De la telefonía La manzanita De nuevo Ok A ver Que es lo que tú Me quieres decir Ahora Usted es cubano Obviamente No Yo soy cubano Y hay mucha honra Este teléfono Usted le gusta Tirarse fotos ¿No? Me tiro fotos Por todos lados Donde me sale Hablando de su Precisamente Este nuevo teléfono Tiene tres camaritas Ustedes siendo cubano Imagino que tiene Caderas anchas ¿No? Esta nueva cámara Tira fotos más anchas Así cabe El tuyo En la foto Mira Te voy a decir una cosa Ya te dejé Hablar Y desahogarte Porque yo Peca a ti Te pagan Por hablar En el teléfono De que tú Logras Que una persona De gente Como yo Caiga en las redes Sucede Y compre La De teléfono Ese Porque tengo entendido Que ya hay como tres más Señora Rosamelo Aprovechete Gran especial De 42 pagos De 192.99 Oye mira El especial Vete para el recontra De tu Y a mí no me Más que yo Si tengo cosas que hacer Métate el iPhone S 11 O lo que te dé la gana Métetelo por el Que bien te cabe El hijo Ay que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar A ti La clavada telefónica De Enrique Santos Estás ready Para una Buena Buena Clavada Yo no estoy Para esta Comer Que se vaya De la poner La En la espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Para la Con la Clavada Telefónica Aló Si buenos días Con la señora Rosamelo Por favor La que habla Como le ayudo Muy bien Rosamelo Mi nombre es Pablo Lo estoy llamando De la clínica Usted estaba coordinando Para hacerse una prueba De audición Un hearing test Si Excelente Mira el doctor Me informó Para llamarla Para poderle realizar La prueba De tres minutos Ahora mismo Por teléfono Como que por teléfono Si Es completamente nuevo Ahora hacemos la prueba Por teléfono Usted Simplemente Si tiene tres minutos De su tiempo Yo estoy dispuesto Wow Y eso Después no me va a llegar Una cuenta De esos extraños En el correo Diciéndome El seguro pagó cero Y usted paga tanto No, no, no Completamente free Si tiene tres minutos Realizamos la prueba En estos momentos Tres minutos tengo Fíjate Pero mientras que no me cobren Dale, métele Muy bien Como usted sospecha De que usted tiene problemas auditivos Yo como lo sospecha Todo el mundo Porque me dice la gente Que hablo muy alto Y que digo mucho Eh, eh ¿Qué tú dijiste? A continuación Usted va a escuchar Una serie de sonidos Dígame ¿Qué escucha? ¿Qué es eso? ¿Usted escuchó eso Por su oído derecho? ¿El izquierdo? ¿O los dos? Oye, lo escuché Por el oído derecho Que es donde tengo El teléfono pegado Por la izquierda Claro que no lo oigo nada Porque no lo tengo ahí ¿Pero sí lo escuchó? Sí, yo escuché una cosa Que hizo buh Muy bien Ahora hace falta Que usted mueva el teléfono A su oído izquierdo Ahora mueva al oído izquierdo Me avisa cuando lo tiene ahí Ok Muy bien Standby Standby Dime que escucha Nada No escucha nada No escucho nada No, no Vamos de nuevo No escuché nada Dime si usted escucha esto ¿Lo escuchaste? No, mi hijo Ok, mueve No, nada Para nada Ay Dios Muévete entonces el teléfono Al oído derecho de nuevo Ok Ok Dime que escucha Dime si escucha algo Ah, sí Ahora sí escuché una cosa ¿Qué escuchaste? Como un guanajo Como un guanajo Un guanajo A ver, repita Que fue Ok Usted voy a poner el sonido Y usted emite el sonido Aló Aló Eso es lo que es Ahora póngase el teléfono Al oído izquierdo Y dígame que escucha Ok Una cosa así Ok, a ver De nuevo Identifica el sonido Uno suena como que hay algún tipo de Y ahí mismo como que alguien estornudó Identificó muy bien el sonido Porque en sí Ese sonido fue Con catarro Muy bien Muy bien Vamos a resetear ahora Sus orejas ¿Cómo que resetean mis orejas? Hace falta que ahora usted se aguante la nariz Y respire solamente por la boca Cuente estas cinco Es presión Siento que quizás hay presión En sus oídos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ahora en su oído derecho Va a escuchar un sonido Dígame a ver Que escucha usted Oye esto Esto es un médico Porque Deme el número suyo Del nombre Porque esto no puede ser cierto Este es Enrique Santos Es una clavada telefónica Óyeme Enrique Santos Contigo y tu familia Me limpio las nalgas Porque me han tenido Comiendo Sin respirar Y cambiándome el teléfono De oreja a oreja Vete para el re Se está riendo ahí Que no sé quién Hoy ni me interesa Ay Qué clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos